La gira récord de ventas en todo el mundo regresa a Buenos Aires. Llega Dante Gebel con Presidente Tour al Movistar Arena. Te vas a sorprender. Humor, lágrimas y un mensaje al corazón. Presidente Tour con Dante Gebel en una noche estelar. 11 de abril, entradas a la venta a través de movistararena.com.ar Presidente, ¿qué harías si fueses presidente por un día? Nicaragua Nicaragua Colombia Colombia, Honduras, República Dominicana, Perú, Ecuador, Venezuela. ¡Arriba las banderas a todos! ¡Mira qué lindo las banderas de cada país, de cada nación conectándonos con alegría, con gozo desde la calle Broadway! Transmitiendo para Asia, África, América, Oceanía, Europa, para los cinco continentes. ¡Que ese aplauso no decaiga, que estamos felices! ¡Conectados puntualmente desde River Arena! ¡Mira qué lindo! ¡Los dejan entrar con banderas! ¡Mira los argentinos campeones del mundo! ¡Ja, ja, ja! Dios te bendiga, Dios te guarde. Esto es para los que están del otro lado. Hemos cantado, hemos adorado, hemos celebrado, hemos orado por nuestras ofrendas y ahora es el momento que nos conectamos con el resto del mundo. La gente no está muy bien de la cabeza, los que se congregan acá y entran con banderas. ¡Ja, ja, ja! Pero porque son así, porque desde el pastor para abajo no hay nadie que esté demasiado normal. Pero estamos felices. En momentos te voy a transmitir lo que creo Dios puso en mi corazón para esta mañana, tarde o noche, conforme nos estén mirando desde otras partes del mundo. Y ahora que estamos conectados, quiero que veamos algo muy especial que tiene que ver con misiones no sin antes. Nobleza obliga y aparte creo que corresponde decirlo. Cuando nosotros fundamos este colegio en África, conocimos a todas, a un montón de gente, entre ellos maestros, decanos, profesores, médicos, enfermeras. Todos ellos son nuestro personal. Son sostenidos financieramente por nosotros. Además de los chiquitos, los 360 chicos que están allí, nuestro personal es sostenido por nosotros. Y conocimos a Perla. Perla es una niña, para los que son muy memoriosos, una niña de 12 años que quiere ser periodista, quiere entrevistar. Va a aparecer en muchos de los vídeos de aquí durante todo el año. Su mamá Jennifer es enfermera de River School, ahí en Uganda. Enfermera. Le pusimos una enfermería a todo dar, con mucha calidad, con mucha excelencia. Lo vamos a ver durante todo el año porque ese era su sueño. Es mamá de cinco hijos entre los que está esta chiquita Perla. Tres biológicos, dos adoptados. Y ayer, repentinamente, a los 37 años, partió con el Señor. 37 años. No sufrió de ninguna enfermedad. Tampoco fue un accidente, sino que se sentía un poco mal y aparentemente tomó un medicamento del cual era alérgica. Y entonces empezó a ahogarse y rumbo ya al hospital. Falleció, perdió la vida. Se fue, decimos, perdió la vida de este lado del sol. Obviamente sabemos que está con el Señor. Y todos los chiquitos están muy consternados. Esto fue ayer. Nos enteramos en tiempo real. Cuando Jennifer partía con el Señor. 37 años. La vamos a ver mucho durante los vídeos porque ella quedó grabada. Habla en las entrevistas. Y decíamos, ¿qué hacemos? Y nos decían desde África, no. Ella hubiese querido que la iglesia siga adelante. Que todo siga adelante. Que todos canten. Que todos adoren. Porque le encantaba la música adorar. Y queríamos, teníamos unos pequeños minutos. Porque ellos nos están viendo ahora en vivo desde Uganda. Todos los chiquitos están allí reunidos frente a la pantalla. Y tenemos algunas imágenes chiquititas. Algunos 30 o 40 segundos de lo que fue las exequias ayer o el funeral. La despedida de esta tierra, de este lado del sol, de nuestra querida Jennifer. Ahí va. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 a River School Uganda a decir gracias y dedicarse a esta nueva área de la playa. En nombre de la escuela, queremos decir gracias a River Arena de Anaheim por todo lo que ha hecho y por esta playa área. 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. 6, 3, 2, 1. ¡Esa es tu semilla! Ese caluroso aplauso va para todos los que siembran aquí en el resto del mundo. Esa es tu semilla. Como verán, las chicas del colegio secundario decían que son becadas porque todavía no tenemos nuestro propio colegio secundario que es lo que queremos tener antes del fin de año. Tenemos todos los papeles, ya todo aprobado para tener nuestro propio high school de manera que ya no vamos a tener que becarlo sino que se van a poder quedar en River School. Igual ellos están muy agradecidas porque si no, no podrían seguir estudiando. Así que cada vez que ofrendamos, cada vez que te tomas el trabajo de ir hasta la alcancía, hasta la urna o en casa, de enviar un sobre o decir descuénteme de la tarjeta o a través del débito, tienes que saber que tenemos una contaduría, una administración muy transparente y lo que entra se va destinado no solo aquí a la India, próximamente a Egipto y todo lo que tenemos planificado en el mundo. Esto es iglesia. Decidimos que no íbamos a tener anexos ni otros templos en otras partes del mundo pero que sí íbamos a usar los recursos para bendecir a los que menos tienen. Por cuanto lo hicimos, por estos chiquitos, por el Señor lo hicimos. Así que hay alegría en los cielos y estamos felices. ¿Sí o no? Muy bien. ¿Estamos listos? Digan conmigo, estoy listo. Muy bien. Jesús está hablando ante una multitud que posiblemente sobrepase las 5.000 personas. Todos recordamos ese episodio, ese momento, ¿no? Él nunca, Jesús ha sido tan popular como hasta este momento. Se corrió la voz acerca de sus sanidades, de sus enseñanzas. Entonces después de todo un día de conferencia Jesús se da cuenta que la gente tiene hambre. Así que él les pregunta a sus discípulos qué podría usar para conseguir comida. Uno de los discípulos, Felipe, le dice que ni juntando los 8 salarios, 8 salarios tendrían el dinero suficiente para que todos comieran al menos un bocado. Otro discípulo, Andrés, le dice, mira, Jesús, no sé si sirve, pero solo hay un muchacho que tiene una vianda, 5 panes y 2 pequeños peces. Jesús toma la vianda del muchacho, ora y con eso alimenta a toda la multitud. Multiplica la vianda del pequeño, del adolescente. Después de la cena, la multitud decide acampar para pasar la noche y poder estar al día siguiente con el Señor. Y a la mañana siguiente, el gentío se despierta y siente hambre otra vez, lógicamente. Entonces comienzan a buscar a Jesús reclamando su tique para el desayuno. Pero a esta altura, Jesús ha cruzado el lago hasta la otra orilla sin decirles nada. Para cuando alcanzan a Jesús, ya están muertos de hambre, no habían desayunado. Se perdieron el desayuno, pero ahora se preparan para el almuerzo. Piden, preguntan, ¿dónde se hace la fila para el almuerzo? ¿Qué va a multiplicar Jesús hoy? Y Jesús decide cerrar su bufé de tenedor libre. Dice, se acabó la comida gratis, se acabó la olla popular. Y en Juan 6.26 denuncia algo fuerte. Dice, ciertamente yo les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto señales ni quieran aprender, sino porque comieron ayer pan hasta saciarse. Entonces Jesús sabe que esta gente lo está siguiendo por la comida gratis. ¿Realmente ellos desean a Jesús o están interesados en lo que Jesús puede hacer por ellos? Y para probarle que lo que dice es cierto, Jesús cambia el menú para ese almuerzo, inesperadamente, hace un cambio rotundo de menú. Dice, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. De repente Jesús dice, yo soy lo único que hay hoy en el menú. Y la multitud debe decidir si eso les alcanza o no, si les satisface o no. Esto es lo único que hay en el menú, no hay más nada. Y esto es lo que leemos al final del capítulo. Desde entonces muchos de sus discípulos y sus seguidores le volvieron la espalda y ya no andaban con él. A mí me sorprende que Jesús no salió a buscarlos, no manda a sus discípulos a perseguirlos, llevándoles un folleto que los invite a regresar, prometiéndoles una cena con tacos, arroz, pupusas y burritos al pastor. Lo que nos lleva a concluir que a Jesús no le preocupaba tanto el tamaño de la multitud, sino su nivel de compromiso. Y Jesús no iba a rebajar el Evangelio buscando captar adeptos que lo siguieran motivados por la bolsa del pan gratuito. Él podía haber seguido multiplicando comida y hubiese tenido miles, ¿qué digo miles? Millones de seguidores. Había un hambre atroz en la tierra, en esa ciudad especialmente. Entonces yo lo veo de esta manera, esto de no querer darles pan gratuito a la gente todos los días. Yo lo veo de esta forma. Imaginemos que tienes una hija que cumple 25 años y aún sigue soltera. Es bonita, es atractiva, pero sigue soltera. Entonces tú la empiezas a ofrecer poniendo un aviso en las redes y haces camisetas que digan elige a mi hija, por favor, elíjela. Y atrás, al menos dale una oportunidad. Y aclaras que quien quiera ser su novio y se la lleve, le vas a dar algún regalo, algún cheque en efectivo, vales de comida. Todo eso no la rebajaría tu hija como persona. No estarías dando a entender que quien se la lleve y te está haciendo un favor en quitártela de encima, lleva a mi suegra, sería lo más lógico. Y te pago, ¿no? Pero con una hija no la haríamos, como padre no haríamos algo así. Yo establecería estándares muy altos, analizaría el currículum de los postulantes, los pasaría por el detector de mentiras, los haría investigar por el FBI, les haría llenar formularios por triplicado, constataría sus referencias, instalaría cámaras ocultas en la casa del novio. Si alguien quisiera tener una relación con mi hija, no quiero que me diga que solo la ama o que le gusta, yo quisiera saber que realmente está comprometido con ella. Quiero que me diga que daría la vida por ella, que la va a hacer feliz por encima de su cadáver, y si no, yo me ocupo de que sea un cadáver. Y este es el punto del mensaje. El Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ahora, ¿cómo nos negamos a nosotros mismos en medio de una cultura que nos vive diciendo que todo tiene que ver con uno, que hay que realizarse, que hay que empoderarse, que hay que hacer lo que uno siente, que hay que vivir la vida? En Mateo 19 aparece un hombre cuyo nombre, un tipo cuyo nombre desconocemos, se hace referencia a él como el famoso joven rico de los evangelios, él llega a Jesús con una pregunta que la pregunta es correcta, es pertinente, le dice, Maestro, ¿yo qué puedo hacer de bueno para obtener la vida eterna? Ya hice todo, guardé los mandamientos, soy una buena persona, pero ¿qué más puedo hacer de bueno? Él quiere saber cómo llegar al cielo o cómo asegurarse su orden, paz al cielo. Y Jesús le indica, mira, todavía te queda algo por hacer, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, luego ven y viajando liviano con un carrion, tres calzones y dos pares de calcetines, me sigues, lo de los calzones y los calcetines lo acabo de agregar porque, para que no digan que soy hereje. Entonces el Señor coloca a este hombre en una encrucijada y el muchacho tiene que decidir entre seguir a Jesús o mantener sus cosas, pero no puede quedarse con ambas. No hay forma de seguir a Jesús sin negarse a uno mismo. Entonces mucha gente relaciona esta historia con un tema de dinero, pero eso no tiene que ver con el dinero, tiene que ver en cómo uno debe seguir a Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Que un requisito para seguir a Jesús es vender todo lo que tenemos? No necesariamente. Lo que quiere decir es que cualquiera que quiera seguir a Jesús se va a encontrar en una encrucijada similar, siempre. En algún momento vamos a tener que decidir elijo a Jesús por sobre mi familia, elijo a Jesús por sobre el dinero, elijo a Jesús por sobre mis metas personales, elijo a Jesús en lugar de mirar pornografía, elijo a Jesús no importando lo que las personas digan de mí. Entonces cuando uno se niega a sí mismo como persona, comunica realmente verdadero compromiso y amor. Yo recuerdo, y esto es muy probable que haya pasado en muchas de las casas o hogares de los aquí presentes, que cuando era pequeño y por alguna razón la comida no alcanzaba, esto generalmente pasaba los días viernes o los fines de semana a fin de mes, mi madre solía decir, yo no tengo nada de hambre, coman ustedes. Pero la madrugada a veces la descubríamos haciéndose un café con leche y mojando pan. Le decíamos, pero ¿cómo que no tenías hambre? Bueno, me agarró de repente, decía la vieja. Y ella sabía que si también se sentaba a cenar no alcanzaba para todos, pero no lo decía, sino que inventaba que estaba inapetente, que no tenía hambre. Y cuando mi hermano y yo descubrimos eso, nos sentimos más amados que nunca. Decía, mamá renuncia por amor. Yo antes de renunciar a comer era capaz de comer a mi hermano, de ser un caníbal. Mi mamá no. Entonces, no podemos seguir a Jesús sectorizando, fragmentando áreas de nuestra vida a las cuales no queremos que Él acceda. No hay manera de negociar estos términos del acuerdo. No hay manera. Bueno, voy a seguir a Jesús, pero no me pidan que perdone a la gente que me ha herido porque hasta ahí no llego. Esa gente no se merece mi perdón. Sí, sí, yo sigo a Jesús, pero no me pidan un porcentaje de mi dinero porque yo trabajo muy duro para ganármelo. A mí nadie me regaló nada. Entonces, no podemos seguir a Jesús solo en algunas áreas. Y el Señor nunca dejó abierta la opción de un compromiso selectivo. No hay cláusulas de excepción. Esto sí, esto no. Entonces, si nos llamamos cristianos, estamos comprometidos por definición a seguir a Cristo en todas. Nos gusta esa palabra. ¿Podemos decirla? Todas. Todas las áreas de nuestra vida. No algunas, todas. Yo hace poco leía un informe sobre un grupo nuevo de vegetarianos que entrevistaban a una muchacha que decía que en líneas generales ella era vegetariana, en líneas generales. o sea, por lo general. Entonces, el entrevistador le pregunta lo que nosotros quisiéramos saber. ¿Qué es en líneas general? Bueno, que de tanto en tanto me como algo de carne. Entonces, ella representa un grupo grande de vegetarianos que hacen excepciones. No comen carne a menos que sea un buen corte argentino. No van a romper la vegetarianez por una pupusa, pero si la rompen, cuando ustedes prediquen pongan el ejemplo que quieran, pero yo pongo este. de tanto en tanto si el tocino, si el bistec vale la pena, rompen la dieta vegetariana. Obviamente, los verdaderos vegetarianos pusieron el grito en el cielo. No se sienten felices con estos nuevos vegetarianos. Y les pidieron legalmente que se cambien el nombre para no causar confusiones. Así que ellos accedieron y ahora se llaman flexi-vegetarianos. Flexi-vegetarianos. La muchacha decía, bueno, yo lo explico así, ama, ama. La comida vegetariana la ama. Pero no estoy comprometida a 100%. Si hay una fiesta y si hay carne como carne. Yo pensaba que también deben existir los flexi-cristianos. Amo a Jesús. Pero no estoy 100% comprometido. O sea, siguen a Jesús, pero le entran a un buen bistec de tanto en tanto. Si en el menú aparece una buena carne, el compromiso se adapta. Algo así como, tengo mis convicciones. Pero si veo que algo me perjudica, me consigo otras convicciones. ¿No? Puedo cambiar. Entonces, en realidad, aquello con lo que estaba comprometido del joven rico quedó expuesto cuando él se rehusó a negarse a sí mismo. Tal vez el señor hubiese dicho, no, 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 no lo vendas. Él hubiese dicho, lo voy a vender. No, 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 está bien, era una prueba, no sé. Pero al no querer renunciar al dinero y a las posesiones, quedó expuesto que él era un flexi-cristiano, un flexi-seguidor. Amaba a Jesús, pero dijo, ah, yo pensé que esto era gratis, pensé que era gratis. A mí me dijeron que seguir a Jesús es sin costo, que todo es de gracia. Aparte, el muchacho era los que aparte piensan que el concepto de negarse a sí mismo no forma parte del trato, que suele suceder mucho en nuestro pueblo hispano. Esto es una autocrítica porque no les está hablando un gringo, sino un hispano. En lugar de enfocar nuestra fe con un espíritu de renuncia que expresa, ok, acepté a Cristo en mi corazón y ahora ¿qué puedo hacer por Jesús? En lugar de eso hemos desarrollado una mentalidad socialista que es ¿y qué puede hacer ahora Jesús por mí? O lo que es peor, si sigo a Jesús, ¿qué me va a dar? ¿Qué gano yo conseguir a Jesús? Y nosotros como iglesia muchas veces cometimos el error de decirle a la gente Jesús salva, Jesús sana, Jesús liberta, lo único que Él te pide es que le des una oportunidad. Imagínate, qué falacia, nos choca pensar que si hacemos una camiseta que diga dale una oportunidad a mi hija es regalarla. Sin embargo, vivimos diciendo Jesús, está pidiendo que le des una oportunidad, pidiéndonos una oportunidad a nosotros, imagínate. ¿Alguna vez viste esa publicidad de televisión donde ofrecen un producto que si lo compras ya mismo, cómpralo ya, te promete que vas a adelgazar en menos de una semana? hay píldoras, hay unas fajas reductoras que te hacen así. Llame ahora y en una oferta limitada recibirá en su casa la cinta masajeadora que no hará perder 30 libras. Pierdas peso mientras mira televisión, pierdas peso mientras comen la mesita mirando la tele y si llama ya, le mandamos tres fajas más para sus amigas. Sabemos que son timadores, pero hay muchísima gente que llama y compra. Si no existieran los compradores, esta gente no podría pagar los avisos, los informerciales. Y muchas veces los predicadores hemos cometido ese error. ¿Te gustaría tener la vida eterna? ¿Te gustaría que se te perdonaran todos los pecados? Y comenzar de nuevo y hay más, y hay más, si llamas ya mismo y pasas ya mismo al altar, no solo te llevas la vida eterna a tu hogar, sino que además te llevas una vida próspera para todos tus seres queridos. Solo repite una simple oración y listo. ¿Estás dispuesto a reclamar una salud inquebrantable, duradera para ti y tus seres queridos? ¿Qué hiciera las riquezas que Dios reservó para ti? No esperes más, corre al altar ya mismo que estás esperando, arrebata a lo que es tuyo. Y, como en la tele, hay mucha gente que compra eso. Un evangelio que ofrece todo y no te cuesta nada. y en Estados Unidos le agregamos cosas porque aquí siempre por 20 centavos más se puede agrandar el combo. pero ¿qué? Espera, ¿por qué hay más? ¿Vives en Estados Unidos? Súmate a nuestra iglesia cada domingo y te cuidaremos tu hijo durante dos horas para que nadie te distraiga durante la reunión. Además, entretenemos a tus hijos adolescentes, le damos actividades a tus jóvenes para que no se vayan al mundo, actividades para toda la familia, reuniones para solteros, viudas, desesperados, divorciados, picnic, salidas al parque, convivios y noches de karaoke y la gente viene. Entonces, una de las razones por las que nuestras iglesias se convierten en fábrica de simpatizantes y de flexicristianos es que hemos separado el mensaje de creer del mensaje referido a seguir. Entonces, nuestras iglesias se van llenando de simpatizantes hasta que rompamos esa dicotomía entre seguir y creer entre creer y seguir porque el seguir forma parte del creer y creer verdaderamente si creemos es seguir. Entonces, si alguien alguna vez te habló sobre tomar la decisión de creer pero te dijo muy poco, te ocultó el hecho del compromiso que debías cambiar de vida, la forma en que vives cambiar algunas cosas o varias, entonces no eres cristiano si no te dijeron lo que hay que cambiar si no te hablaron del compromiso y esto no es pisotear la gracia, yo soy un defensor de la gracia a ultranza, pero si solamente te digo que simplemente creer y después no hay nada más, entonces te estoy regalando a Jesús. Los buenos vendedores saben que para vender algo rápido primero tiene que ponerse en oferta, nunca mencionar las partes negativas del producto, solo llévatelo ya, pasa al frente, te tomamos los datos y pum, ya estás adentro, eres cliente, pero no te dicen que sin perdón no hay arrepentimiento, Dios perdona todos los pecados, sí, la gracia es abundante, pero hay que ver arrepentimiento, la gracia no fluye si no hay arrepentimiento, no hay salvación sin entrega, no hay vida sin muerte, no hay forma de creer sin comprometernos, no hay trono sin cruz, y está bien, no esperaba ni aplauso, ni siquiera amén, pero que me escuchen, está bien, y el día que ese cliente que compró trono sin cruz, el día que ese cliente tiene que dar algo o tiene que sacrificarse para seguir a Jesús, ahí es cuando frustrado dice, yo pensé que era gratis, que no estoy haciendo burla a ustedes, sino a los del otro servicio que no están mirando, yo pensé que era gratis, no, no es gratis, yo he aprendido que parte de un buen plan de negocios es establecer una estrategia de marketing, yo lo he hecho en muchos negocios y en compañías que he tenido, y la buena estrategia de marketing descansa a priori, entre otras cosas en un eslogan, algo que pegue rápido, y un símbolo que atraiga a los clientes, un símbolo y un eslogan, tiene que ser sencillito, una palabra en lo posible, no tiene que ser complicado, esto hasta pasa en las iglesias, si la iglesia se llama la shequina pentecostal ortodoxa liberada del séptimo día y la indisolubilidad de la trinidad del cordero inmaculado que nos redime de la concupiscencia de la carne, primero que no se puede poner una camiseta y segundo que no se acuerda nadie, entonces tiene que ser rápido, el eslogan correcto debe generar el deseo de obtener el producto, entonces te voy a dar algunas ideas de algunos eslogans mundiales y trata de adivinar cuáles son las compañías o productos correspondientes, ¿a qué no te puedes comer solo una? Leís, algunos dicen a esta hora, pero bueno, destapa la felicidad, ¿no? Coca-Cola, el chocolate se derrite en tu boca, no en tu mano, ay, hacen todos dieta, nadie conoce los MN, la marca ahí no te abandona, algún abandonado hay que pueda decir Rexona, donde los sueños se hacen realidad, Disneyland, me encanta McDonald's, entonces, teniendo eso en mente, ¿cuál identificarías que sería el eslogan y el símbolo de los que seguimos a Cristo? El eslogan indudablemente es vengan a morir, porque él dice que no se llega a sí mismo y no tome su cruz, eso habla de muerte, el eslogan vengan a morir, muérete hoy, y el símbolo una cruz, la imagen que representa a los seguidores de Jesús es un instrumento de tortura y de muerte, ¿por qué no una paloma? ¿por qué el símbolo no es una paloma que representa la paz? ¿o la camiseta argentina que representa el campeón? ¿hasta el próximo mundial representa al campeón? ¿o el callado de un pastor símbolo de protección? ¿o tal vez un arcoíris que antes que se lo apropiara al colectivo LGBT representaba una promesa de Dios? ¿por qué escoger dos vigas clavadas una contra la otra? y nosotros tratamos de que el símbolo sea más aséptico, más higiénico y lo convertimos en ornamentos, en piezas de joyería, pero cuando Jesús dijo si alguien quiere ser mi discípulo que se niegue a sí mismo y lleve su cruz cada día y me siga era una invitación a morir, era una invitación que de hecho en ese tiempo resultaba insultante, hoy sería que el que quiera seguirme que tome su silla eléctrica porque la va a usar en algún momento va a ser electrocutado y para no causar costos al Estado que tenga su propia silla eléctrica o sea con el correr de los siglos tendemos a interpretar esta invitación como una licencia poética pero es importante que analicemos las implicaciones que tiene de aceptar esta invitación entonces al final del capítulo 9 de Lucas luego de que Jesús extiende la invitación a seguirlo aparecen tres personajes de reparto tres tipos ansiosos en convertirse sus seguidores como el joven rico que fue el que inició pero aparecen tres más y al igual que el joven rico a medida que procesan el tema y se dan cuenta de qué manera seguir a Jesús va a impactar sus vidas ponen excusas ah no era lo que yo pensaba cuando estos tipos intentan negociar los términos con Jesús queda expuesto que eran simpatizantes que eran flexicristianos que se ofrecieron diciendo ah yo pensé que era gratis el primero se acerca a Jesús y le dice dice que ellos iban por el camino cuando alguien le dijo te seguiré a donde quiera que vayas a donde quiera mira que ofrecimiento esto parece obviamente provenir de alguien muy comprometido te voy a seguir donde sea sin restricciones donde quieras eso sin límite donde quiera ni fronteras y Jesús le responde aquel famoso pasaje mira que las zorras tienen madrigueras las aves tienen nidos el hijo del hombre no tiene a veces donde recostar la cabeza o se dice le está diciendo Jesús hermano mira que yo soy un sin techo y este suele ser el punto de quiebre en el trato con un montón de flexicristianos porque Jesús deja en claro que seguirlo no significa viajar por las naciones hospedarse en el Ritz pidiendo room service cuando el seguidor dijo donde quiera más bien que eso es una palabra metafórica retórica una analogía bueno donde quiera pero no para decir que bruto donde quiera tratada como la mayoría cuando hablamos figurativamente como lo hemos hecho la mayoría de nosotros al cantar yo me rindo a él ¿le hemos cantado eso si o no? no me miren con esa cara de inocente porque lo han cantado en algún momento todo a Cristo yo me entrego quiero serle fiel quiero serle fiel es un deseo pero que le entrego todo a Cristo no hay duda entonces una cosa es cantar esas palabras como algo poético y otra que la entrega esa se vuelva específica deberíamos decir todo a Cristo yo me entrego en vez de eso deberíamos decir algunas cosas yo le entrego o sea queremos entregarle algunas cosas no todo algunas las que andan mal digamos no tenemos problema de que Jesús se suba al auto de nuestra vida pero de copiloto el volante lo seguimos teniendo entonces a veces seguimos a Cristo pero no rendimos nuestros pensamientos lujuriosos no le rendimos nuestro tiempo completo no le rendimos nuestro dinero le damos algo a Jesús y es que sobra una vez que pagamos todo si sobra algo y bueno para los chicos de África pero seguir a Jesús significa literalmente ir a donde Jesús vaya donde quiera te seguiré le dijo este tipo entonces cuando lo pensamos de esa manera de pronto las palabras poéticas ay yo me entrego yo soy suyo haz de mi como el como el alfarero desármame y ármame otra vez pero no damos cuenta que esas palabras tienen unas implicancias enormes entonces como este primer este ofrecido tal vez nosotros seamos rápidos para decirle a Jesús señor te seguiré te seguiré donde quiera que vaya pero avancemos de lo general de lo hipotético a algo más específico cuál es el lugar que más nos cuesta seguir a Jesús en dónde nos cuesta seguir a Jesús de verdad donde quiera te seguiré donde quiera de verdad qué tal nuestro propio hogar porque tenemos esa tendencia de seguir a Jesús llevar la cruz justo antes de entrar a casa y ponemos la cruz al lado del paraguas y entramos o dejamos la cruz en el garage y en lugar de ser sumisos en casa a lo mejor luchamos por nuestros derechos y en lugar de servir nos quedamos sentados que nos sirvan que trabaje todo el día que me lo he ganado y en lugar de dar aliento nos volvemos críticos con todo el mundo y le llamamos desahogo familiar pero de chisme amén dijo un desahogado pero de chisme no digo porque sabe de la vieja vida en lugar de ser un líder espiritual en la casa en su propio hogar está pasivamente apático de verdad te seguiré donde quiera donde quiera qué tal en el trabajo pues yo he conocido a mucha gente muchos flexicristianos que llegan a la empresa o a la oficina a las 9 de la mañana y le dicen a Jesús tú me esperas aquí en el auto Jesús sentado en la sillita ¿sí? yo voy a trabajar regreso por ti a las 5 y nos vamos cantando hasta casa y Jesús dice sí te espero déjame respirar y le bajan la ventanilla para que Jesús respire entran marcan su ficha de entrada a la empresa a la vez que marcan su ficha de salida como cristianos y justifican dentro del empleo su ambición llamándola lo hago por mis hijos racionalizan la deshonestidad llamándola son negocios no le predican a ninguno de sus compañeros de trabajo llamándolo prefiero no mezclar las cosas ¿de verdad lo vamos a seguir donde quiera? ¿qué tal la práctica de algún deporte? yo he visto a creyentes que le das una pelota y le sale satanás de adentro se pelean todo el partido insultan péganse en demonio les cambia hasta la voz les sale la voz de batman pasame la que te lo hiciste les sale la voz así donde quiera te seguiré Jesús yo he conocido a gente que me ha dicho que tiene la carga por ser misioneros pero llega un momento de hablar del salario que se va a tener que arreglar no con mucho de dónde van a vivir y entonces de lo que tienen que renunciar del confort y entonces ya lo empiezan a pensar bueno está bien está bien yo sigo a Jesús donde quiera pero tampoco donde quiera tampoco cualquier lugar yo supuse que no iba a abandonar mi comodidad yo pensé que esto era gratis y a eso se debe que cuando Dios nos señala un lugar y nos dice ah sí me vas a seguir donde quiera bueno ahí nosotros no lo tomamos como una orden lo tomamos como una sugerencia le decimos señor te voy a seguir donde quiera ok me sigues ahí en tu empleo quiero que hables de mí en tu familia quiero que me sigas en tu salida los viernes y sábados yo quiero que me estés siguiendo ah no no yo te sigo las dos horas de domingo de nueve a once entonces amamos a Jesús apreciamos su sabiduría pero no lo creemos como nuestro señor sino como un asesor un consultor un consejero un consultor está muy de moda es alguien que nos asesora pero al final del día nosotros tomamos la decisión por eso lo llamamos consultores asesores consejeros mire aconsejeme deme su punto de vista pero no me diga lo que tengo que hacer te diga me asesoreme pero tenemos un problemita un solo problemita Dios no hace consultoría ni da consejería nunca lo he hecho Dios nunca lo hará Él es Dios y da órdenes Él no asesora Él no sugiere es duro pero así entonces cuando lo tratamos como un consultor Señor quédate ahí te tengo en la agenda al lado del nueve once por si pasa algo o un consejero deja de aparecer en las citas en las reuniones a Él no le interesa ser consultor de nadie seguir a Jesús donde quiera para algunos significó decirle no a sus hijos en cuanto a crecer en un hogar confortable por irse a misionar a India a África a donde sea decirle que sí a Jesús en cuanto a seguirlo para otros significó decirle que no a la posibilidad de criar a sus hijos cerca de sus abuelos cerca de sus amigos de la infancia y dijeron bueno es el precio que hay que pagar como familia no es que primero Dios me va a asegurar que mis hijos estén perfectamente bien que no se separen de sus abuelos que no pierdan el entorno y si todo eso Dios me lo da yo lo que me queda lo voy a seguir eso no es seguirlo está bien puedes quedarte pero no es digas que está siguiendo a Jesús decirle que sí a Jesús en cuanto a seguirlo implicó para alguno decirle que no a una vida tranquila a una vida privada entonces Jesús le dice a este primer ofrecido que seguirlo podría implicar vivir en las calles y a veces dormir bajo un puente esto no habla de que Jesús estaba haciendo un voto de pobreza él decía yo no tengo donde recostar la cabeza no sé donde vamos a dormir esta noche puede que comamos podemos que no si no hay comida aprovechamos para ayunar si no hay donde dormir aprovechamos para orar toda la noche si ando por Betaña tenemos la casa de Lázaro para quedarnos pero si no ando por Betaña no tengo donde hospedarme ¿estamos? y allí el hombre pensó bueno yo quería ser un cristiano normal tampoco un fanático que es lo que nos dicen a veces nuestros parientes está bien me encanta que seas cristiano pero lo tuyo ya es fanatismo es que no hay forma de ser medio cristiano medio vegetariano medio entregado esto me recuerda cuando yo veo parejitas jóvenes que se quieren casar pronto tienen 20 años 21, 18 y se quieren casar no tienen idea del compromiso que están asumiendo no pongo en tela de juicio su amor no digo que hay que tener 50 para saber que uno ama puede ser que estén enamorados pero no tienen idea del compromiso que van a asumir y la chica dice cosas como ay es que quiero estar toda mi vida con él ¿por qué? ¿por qué? porque ama la música compone sus propias canciones con la guitarra me compuso dos a mí es un alma libre tiene su cabello largo no es para nada materialista no le importa nada me hace reír y ama cantarle a Dios nena yo te voy a dar la versión sin editar de cómo va a ser tu vida ¿estamos? mírame mírame te vas a casar dentro de un año vas a querer matar a ese alma libre que ya te digo va a engordar como puerco para navidad se va a quedar pelado de acá arriba primero va a estar tirado en el sillón tocando la guitarrita comiéndose un tarro de helado y con la misma cuchara que está comiéndose va a rascar donde la espalda pierde su nombre digno vas a pasar y le decís no puedo creer y va a estar se va a bañar una vez cada 15 días vas a tener que lavarle esos calzones que merecerían tratamiento nuclear y él va a decir que no consigue trabajo porque lo que él está buscando no hay nadie valora su arte y en ese preciso momento te vas a dar cuenta que su humor no te causa gracia y sin importante un cuerno si ama a Dios si no ama a Dios vas a pedir que ese mismo Dios se lo lleve por bien de la humanidad o no dentro de un año vas a decir es que yo pensé que era gratis no yo quiero que comprendas a qué te estás comprometiendo entonces no se trata de siempre palabras poéticas que uno recita el día de la boda son palabras que tienen implicancias donde quiera que no es solo una palabra para expresar compromiso y ya se convierte en un estilo de vida seguiré donde quiera Señor seguir a Jesús es como aquel famoso dicho judío que te cubra el polvo de que él levanta cuando uno seguía de cerca un rabino decía que te cubra el polvo que él levanta de tan cerca que cuando caminaba el polvo te cubría si no podemos llamarnos seguidores de Jesús si nos rehusamos a ir donde Jesús quiere ir o donde ha ido si queremos seguir a Jesús donde quiera nos va a guiar a un pecador con el que otros no quieren ser vistos ni que le saquen fotos nos vamos a encontrar entre enfermos que otros tratan de evitar para no contagiarse nos van a criticar legiones de religiosos nos van a mandar al infierno por cierto tuve una revelación viste que los religiosos a mí me mandan mucho al infierno esta semana me dijeron te vas a ir al infierno puse un dibujito me dijo te vas a ir al infierno vas a arder se dedican a otorgar visas para el infierno y yo he aprendido que para ser cónsul y otorgar visado para ser tu lugar deben tener la nacionalidad de ser ciudadanos precisamente de ese lugar al que se dedican a enviar gente sino no podrían mandar a nadie al infierno quien te deja entrar a Estados Unidos un cónsul americano quien te deja entrar al infierno un cónsul del infierno bueno el segundo postulante a diferencia del primero te dije que era tres el primero se acerca a Jesús este es Jesús quien se le acerca Lucas 9 59 dice que dice y a otro le dijo sígueme señor le contestó primero déjame ir a enterrar a mi padre y Jesús le responde deja que los muertos se entierren a sus muertos tu ve y proclama el reino de Dios no se nos dice el nombre de este hombre de haber estado de acuerdo en seguirlo conoceríamos su nombre yo estoy convencido en lugar de hablar de los doce discípulos tal vez hablaríamos de los trece discípulos porque el hombre parece dispuesto da la impresión de que este si es incondicional la primera palabra que emite de hecho es señor que se refiere a Jesús con el mismo título que un esclavo le daría a su amo señor el problema es que la segunda palabra es primero o sea desea seguir a Jesús pero ahora no es buen momento trata de darle una excusa que postergue la propuesta de Jesús por un tiempito no le dice que no como aclaro siempre nadie dijo que el padre de este hombre ya estaría muerto porque que le costaba decir al señor ve presenta tus respetos en el funeral y regresa era una manera de decir cuando mi padre muera cuando lo entierre te voy a seguir quizás su padre no aprobaba que él siguiera un rabí o quizás temía decirle a su padre que no iba a continuar con el negocio familiar que era muy costumbre entre los judíos o estaba esperando que el papá se muera para correr una herencia y así poder seguir a Jesús más cómodo no sé cualquiera sea cualquiera sea el motivo huele a excusa no es que no esté dispuesto es que no es un buen momento no dice que no dice ahorita no puedo justo ahorita 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 no puedo entonces este es un segundo grupo hay un montón de cristianos que aman a Jesús y tienen la intención de que un día un día se van a comprometer en serio algún día lo harán ahora ahorita no pero pronto pronto ¿qué le dice Jesús al postulante? no, no te comprendo mi viejo tú sabrás cuando es el tiempo oportuno yo te dejo la invitación abierta le dice algo así como no quiero meterte presión mi viejo tómate tu tiempo te entiendo hijo es tal como lo enseñan en los seminarios modernos primero Dios segundo la familia tercero el llamado a seguirme cuando estés listo yo te voy a estar esperando siempre aquí no, no lees lo que le dice dice deja que los muertos entierren a sus muertos entonces a veces entendemos el llamado de Jesús del mismo modo que respondemos a nuestra idea de comenzar una dieta ahorita ahorita yo tengo la intención de comer sano me encanta comer sano veo documentales acerca de comer sano ¿qué comiste ayer? puerco rodeado sorciado con tocino pero porque justo me invitaron a una cena que no podía despreciar pero la semana que viene la semana que viene comienzo a comer sano dieta estricta y tratamos a Jesús como cuando planificamos ir al gimnasio no, no, no en abril marzo ya se está yendo pero en abril voy a hacer ejercicio todos los días y después prometemos que bueno si no es en abril mayo 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 a más tardar y así llegamos a diciembre que nadie hace dieta en diciembre por la fiesta va a empezar en enero pero como en enero hay muchas sobras de diciembre empezamos en febrero y se nos va la vida y en la invitación de Jesús hay una fecha de vencimiento hoy la palabra mañana no está dentro del vocabulario del Espíritu Santo entonces cuando Jesús llama a seguirlo quiere decir hoy Jesús sabía que en días lo iban a crucificar no era no podía esperar a un tipo que terminara el negocio que enterrara al padre me quieren seguir esa hora la tierra del mañana es donde residen las adicciones la tierra del mañana es donde residen las deudas inmanejables a donde viven y residen los hijos pródigos esa es la tierra del mañana decirle mañana Jesús es como apagar la alarma del despertador y decir 10 minutos más y Jesús nos dice sígueme y nosotros señor 10 minutitos más Hebreos 3.15 dice si ustedes oyen hoy su voz no endurezcan el corazón hoy porque quizá mañana no te llaman otra vez de hecho hasta gente no los volvió a llamar no volvió a intentar al otro día para ver si lo agarraba no lo agarraba en curva y lo agarraba en buen tino entonces es mentira que cuando Dios te prospere vas a ser más generoso está comprobado el que es debuto de la virgen del codo cuando no tiene nada es más agarrado y amarrete cuando tiene más es mentira si Dios me da yo ya prometí la mitad para el Señor Dios no hace negocios con nadie Dios dice primero primero tienes que creer y después las señales te van a seguir no me pidas señales para seguirme primero tienes que creer tienes que dar entonces el que no da ahora lo da después es mentira que cuando tengas más tiempo vas a hacer ese viaje misionero si no lo haces ahora no lo vas a hacer jamás es mentira cuando te retires y tengas tiempo y cuando pidas las vacaciones cuando no lo vas a hacer y está bien por tu salud mental tienes que decir yo no lo quiero hacer pero no decir no, no, no yo quiero en mi corazón Dios no bendice intenciones nunca luego en Lucas 9 leemos que aparece un tercer postulante eran tres y este le dice te seguiré Señor pero primero deja despedirme de mi familia es obvio que este tipo se perdió la conversación con el hombre que quería enterrar primero al padre que no escuchó porque parece aparte un pedido razonable y se va uno da ganas de decirle vamos Señor déjale a este sujeto despedirse de su mami y de su papi deja que les dé un beso a los dos y te sigue pero él no quiere darles un abrazo rápido y ya la práctica cultural judía de decirle adiós a la familia porque iba a viajar o se iba a ir a otra ciudad implicaba numerosas fiestas de despedida que podían durar semanas las bodas de los judíos duraban días las despedidas duraban semanas y Jesús le respondió no tengo esas semanas para darte nadie que mire hacia atrás después que pone la mano en el arado es apto para el reino de Dios porque Jesús sabe que el pedido de este hombre en realidad revela donde está su corazón el seguir a Jesús no es su principal prioridad él ama a Jesús pero ahora dice ah es que yo pensé que era gratis yo leía acerca de una extraña costumbre del bautismo de la iglesia de los caballeros temblarios existe esa iglesia los caballeros temblarios bueno existió aunque todavía persiste de alguna forma el dogma pero en su momento los caballeros temblarios cuando la iglesia bautizaba a uno de esos caballeros lo hacían junto con su espada pero no introducían la espada debajo del agua mantenían la espada siempre hacia arriba y se bautizaban por inmersión pero sacando la espada afuera mientras que el resto del cuerpo se sumergía era la manera de decirle a Jesús tú puedes tomar control de mí pero no tendrás mi espada Jesús yo soy todo tuyo pero quien soy yo quien soy yo en el campo de batalla y como uso esta espada no forma parte del trato ni de mi entrega la espada quedaba afuera para no sentirse mal cuando tenían que matar a un enemigo en el campo de batalla después entonces no bautizaban la espada si esa fuera la práctica hoy imagino a alguno dejando la billetera afuera así o la chequera para que no se comprometa otro es el control remoto te entrego todo menos Netflix otro es el celular la llave del auto no sé el joven rico quería bautizarse dejando afuera sus posiciones que tan lejos puedo ir siguiéndote sin tener que renunciar a lo que tengo es la pregunta de los flexi cristianos o sea yo puedo venir acá los domingos levantar las manos adorar y seguir con mi vida mundana y llamarme vegetariano de tanto en tanto me como un bistec pero es de tanto en tanto entonces Jesús no desea seguidores que tienen una lealtad compartida con otros y cuando aceptamos la invitación de Jesús a seguirlo no estamos diciendo señor vas a ser el primero en mi lista la prioridad no él quiere ser el centro de la lista entonces él no va a compartirnos con nada ni con nadie él quiere que invirtamos en el reino más de lo que invertimos dinero en nuestras comodidades sí ahí pensé que no había que poner dinero que era gratis no hay que poner todo él decía que entreguemos más talento y más tiempo que el que le entregamos a nuestra profesión sí que tengamos más gozo y energía en adorarlo que en mirar un superbol o un partido de fútbol la ironía de los flexi cristianos es que en el último mundial cientos de iglesias tuvieron que suspender su servicio porque jugaba el equipo de ese país en el mundial es pecado mirar fútbol no el tema es ¿por qué no llamamos seguidores de Jesús? si hay una final entre Argentina y México no vamos a la iglesia porque la iglesia puede esperar adorar a Dios puede esperar el partido no eso es lo que enoja frustra a los que se hacen llamar seguidores de Jesús y frustra a Dios digamos yo soy simpatizante punto voy porque me gusta la música porque hablan lindo pero no nos llamemos cristianos cristianos tienen que darlo todo cuesta horrores cuesta horrores alguien lo logró completamente no estamos en eso pero caramba no podemos rebajar a Jesús ponerlo en oferta para que le sea fácil a todo el mundo a mí me ha tocado oficiar cientos de funerales bueno no cientos pero varias docenas de funerales en estos años y en ocasiones no conozco mucho al fallecido y para ayudarme a hablar del fallecido del oxiso en un nivel más personal invito a la familia que me cuente algo que me mande alguna nota y me suelen contar sobre las cosas que los apasionaban las cosas que eran aficionados esa es la forma que se conoce y se identifica una persona cuando se va de esta tierra ay no sabes era un amante del fútbol amaba el fútbol no se perdía un solo partido seguía todas las ligas era una decoradora muy dotada decoraba todo otros le encantaba fumarse un buen cigarro y amaba los buenos vinos ay a ella le encantaba Luis Miguel le encantaba tenía toda su música iba a tirarle sus calzones a los conciertos él amaba los autos ella era una música talentosa fue un brillante hombre de negocio ay que rápido que era para los negocios lo que tocaba era oro fue la madre más amorosa ay que conocimos amaba cocinar para todos amaba cocinar para 30 para 40 y siempre pienso está bueno que haya sido una madre afectuosa cocinera decoradora dotada talentosa que le gustaba a Luis Miguel pero por favor díganme que era una seguidora de Jesús porque en última instancia es eso lo que importa que nos recuerden porque amamos los autos porque éramos fanáticos de los Simpsons no va a cambiar la vida de nadie y aparentemente el tercer postulante puso a su familia antes de seguir a Cristo y tal vez cuando falleció este tercer postulante alguien se puso de pie y dijo era un hombre de familia gran hombre de familia no le importaba nada más que la familia como amaba a sus padres a sus hijos siempre puso a la familia primero y los que están sentados en el funeral dicen que bueno que linda manera que te recuerden que bueno puso a su familia primero pero nosotros que sabemos el resto de la historia sabemos que un día este hombre estuvo cara a cara con el Hijo de Dios tuvo la oportunidad de ser su seguidor y formar parte de los que cambian el mundo para siempre y no lo hizo eso no lo van a decir no lo dijeron en su funeral el hecho de poner en este caso a su familia primero no constituye una prueba de carácter bueno le dijo no al Señor pero como ama a la familia y si Dios lo llamó y puso primero cualquier otra cosa al final no resultó un buen trueque y soy el peor canje el peor negocio de su vida entonces esta mañana esta tarde o noche conforme a los usos horarios que me estén mirando en cualquier parte del planeta que es lo que está compitiendo con tu lealtad a Cristo pregunta que yo siempre me hago y no siempre salgo bien parado y tengo que reordenar tal vez tenga las manos sobre el arado pero que es lo que que te hace mirar todo el tiempo para atrás pregunto más directo seguir a Jesús te ha costado algo tómate un momento y piensa que te ha costado seguir a Jesús estoy harto de escuchar la gracia lo que recibiste de gracia dalo por gracia dalo gracia hermano todo es gratis no es invaluable la salvación no gratis que no lo podamos pagar no significa que sea gratis entonces de que manera Jesús ha interferido con tu vida la ha complicado porque Moisés no pudo seguir a Dios sin pararse ante el faraón Noé no pudo seguir a Dios sin construir un arca y verse ridículo ante todos los vecinos Daniel no pudo seguir orando a Dios sin ser arrojado al foso de los leones entonces seguir a Jesús no es algo que uno puede hacer de noche como pretendía Nicodemo cuando nadie lo veía no se puede ser un admirador secreto de Jesús no podemos decir bueno a mi me gusta ser cristiano no me molesta venir a la iglesia los domingos pongo alguito de dinero de tanto en tanto oro antes de las comidas lo que quiero es que Jesús no se meta en mi vida entonces cuando fue la última vez que Jesús te costó algo nos costó algo cuando fue la última vez que Jesús te costó una relación cuando fue la última vez que seguir a Jesús te costó una promoción un ascenso me perdí un gran trabajo porque me pedían que hiciera cosas que yo sabía que no estaban bien y con ese dinero que me pagaban yo terminaba de pagar la casa pero sabía que si aceptaba ese trabajo o ese aumento tenía que mentir tenía que estafar seguir a Jesús me costó un ascenso me costó una amistad de años porque me di cuenta que tenía una persona que todo el tiempo me chismeaba y me tiraba basura de los demás me estaba afectando porque yo prestaba los oídos al chisme y un día tuve que cortar me importó un cuerno que fuera un amigo de toda la vida de la infancia era el chisme que es un pecado o Jesús cuando fue la última vez cuando fue la última vez que Jesús te costó unas vacaciones y sentiste fuertemente que esos días libres los tenías que usar para ir a Uganda a sumarte a la India pero dijiste no, no, no yo quiero ir a mi país pasarla bien ir a la playa ¿está mal? no, no está mal lo que hay que definir es no llamarnos seguidores de Jesús ¿cuándo fue la última vez que se burlaron de tu fe? ¿cuándo fue la última vez que te quedaste sin comer por causa del Evangelio? no, no, no yo no tengo hambre yo hacía a mi mamá una simple mortal por un tema de hambre y de racionar y de racionar las porciones entonces ¿realmente podemos decir que estamos llevando su cruz y no nos costó nada? entonces tómate unos segundos y responde en tu mente ¿qué me está costando esto? no ¿qué me dan? ¿qué gano? ¿qué ofrecen? porque si venimos con esa mentalidad hasta vamos a reclamar yo no entiendo sigo a Jesús y mira cómo está mi salud sigo a Jesús y yo no veo que me salieron los papeles sigo a Jesús y no me pude cambiar el auto tengo el mismo celular yo nunca te voy a timar nunca te voy a decir que Jesús es todo eso no es el llame ya no es la cinta reductora ¿te costó algo? si no ha habido sacrificios y al menos no te has sentido un poco incómodo bueno quizás es hora de reconocer nunca tomé la cruz solo creí y por si tienes duda te aviso que el Señor decidió cerrar su bufé de tenedor libre se acabó la comida gratis se acabó la pandemia fue eso se acabó la noche de empoderamiento la noche de milagro haga lo que no podía hacer córra así agáchese usted que podía no podía caminar agáchese gloria al Señor cuánto lo se acabó se terminaron los planes sociales y las ollas populares y no es que Dios no haga milagros es que toda esa gente en la pandemia desapareció el que hacía los milagros y el que oraba por milagros y los que iban a buscar milagros los que hacían los milagros le dijeron a la gente quédese en su casa que esto es muy contagioso una cosa levantar un paralítico otra cosa hacer tres mocos en el aire y la gente se descorazonó porque decía yo pensé que era gratis y nunca fue gratis él no vino a reclutar comunistas gente que piensa que dan él no viene a fundar un partido socialista el Señor vino a reclutar gente que está dispuesta a morir eso somos para ahí vamos dale un aplauso al Señor de señores y al Rey de reyes si crees que Dios habló porque no me han dicho muchos amenes pero dale un aplauso grande dile Señor como me amas Señor que me estás hablando esta mañana bendito eres vamos celebra Dios ha hablado del Señor hablado esta mañana bendito eres te adoramos Señor de señores vamos levantemos nuestras manos al cielo un momento Señor que he transmitido hoy lo que creo me has dicho que diga a este tu ejército a este tu pueblo y hay lágrimas y hay quebranto porque nos hemos dado cuenta que cuando la zona de confort estaba comprometida nos hemos apartado de ti hemos murmurado nos hemos enojado nos hemos vuelto petulantes torpes desagradecidos perdónanos Señor levanta tu mano al cielo y dile Señor yo quiero hoy cargar mi cruz sea lo que sea y que me cueste lo que tenga que costarme por seguirte vale la pena gastarse para Dios vale la pena gastarse para Dios vale la pena las horas de sueño que pierdes orando intercediendo vale la pena los días en que buscas al Señor en que lees la Biblia con disciplina en que sales a visitar hospitales intentas ir a las cárceles vale la pena los viajes que has hecho para visitar un ser querido y aunque ni te dejaron verlo pero tú estuviste ahí vale la pena no hay un solo hecho que Dios no registre pero nos han dicho nadie es salvo por obras para no tener que amar nos han dicho las obras no salvan para no tener que comprometernos y es verdad es la gracia la que nos salva pero el Señor dice que nos dirá bien hecho siervo fiel nunca nos dirá bien pensado bien predicado bien intencionado bien hecho por cuanto lo hiciste por mis pequeñitos lo hiciste por mí estuve enfermo y me visitaste estuve en la cárcel fuiste tuve hambre me diste de comer que más nos tiene que decir el Señor para que entendamos que la cruz nos va a incomodar la cruz incomoda la cruz lastima pero no estoy hablando de sacrificarte para ser salvo la salvación ya está Dios ama a todos para él eres su hijo y eso no va a cambiar pero cuando queremos pasar a la segunda línea decir Señor yo quiero cruzar la línea yo quiero ser un seguidor yo quiero que me uses he visto a tantos decir yo quiero que Dios me use pero están enamorados de la foto enamorados del glamour no del precio enamorados de aparecer en la foto enamorados de ser el principal enamorados de las invitaciones por el mundo y me pagan todo para que yo predique una hora y después pasé por el mundo conociendo gente y sacando fotos eso no es tomar la cruz tomar la cruz es sacrificar tiempo a veces con tu familia moverte del país donde estás y el Señor sabe que es lo que te está incomodando durante semanas meses o años y dices no, no, no ahorita si, si, si yo te quiero entregar pero solo algunas cosas vamos esta mañana entregale todo al Señor y le diga Señor este soy haz de mí lo que quieras soy incondicional yo no espero que todas las manos si hubiera sitio aquí delante diría pasen al frente los que están entendiendo el compromiso que están haciendo yo no pretendo que todo mundo hoy aquí y en casa entiendan este grado de compromiso porque si todo mundo dijera está bien tomo la cruz no fui claro al transmitir el mensaje este es un compromiso donde prefiero que el 80 90% lo piense más y diga epa, epa, epa mejor sigo siendo un flexi cristiano mejor sigo siendo un simpatizante poco compromiso voy a seguir ofrendando voy a seguir viniendo pero no, no, no no quiero que el Señor me pida más bueno entonces este mensaje habrá servido para que no haya tantos bravucones diciendo yo quiero seguir a Dios yo quiero ser un siervo o una sierva tienes idea ser siervo es proclamarte autoproclamarte esclavo de Cristo yo soy esclavo de Cristo esclavo me dicen ve, voy y no siquiera pido paga ni espero retribución ni espero aplausos ni que me reconozcan el ministerio ni que me den un lugar esclavo de Cristo como comenzaba las cartas Pedro, Felipe Juan, Pablo ese es el evangelio el seguirle creer creemos todos pero seguirle no mi querida no mi querido seguirle es más y te va a costar todo no un poco de ti todo de ti levanta las manos y dile Señor gracias por esta mañana gracias por este momento Señor todos los que puedan orar oren conmigo Señor he transmitido lo que creo me has dicho que diga hoy Señor gracias por este tiempo gracias por tu presencia gracias por tu gloria gracias porque tú nos llenas porque tú nos bendices porque puedo sentir ahora que algo está ocurriendo momento a momento los que tengan el bautismo del Espíritu intercedan como conviene los que quieren levantar su voz para orar oren conmigo pero levanta la mano y dile Señor has hablado conmigo recibo este llamado recibo ahora en mi corazón en mi vida el nuevo propósito para este año este es el momento en que las filas flaquean en que muchos ya no siguen a Jesús pero que bueno que Dios separa a los que buscan comida gratis de los que buscan el pan de vida Él dijo incluso a los que buscan el pan de vida cree en mí y todo todo lo demás será añadido pero no 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 tolerará el Señor la añadidura primero no tolerará el Señor a los que vengan a buscar el plan social que regala Jesús porque Jesús no es un socialista porque Jesús no es un dictador porque Jesús no es un gobierno de izquierda ni de derecha ni de centro Jesús es alguien que dice yo te lo pido todo 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 te he dado la salvación te he dado la gracia pero de este lado del sol tienes que entregar tu vida no te puedo garantizar que no habrá prisiones y no habrá tribulación y que no habrá muerte y que no habrá enfermedad no es algo que te puedo garantizar Pablo dijo de todo eso me gloriaré haré alarde de mis debilidades porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia levanta las manos y dile Señor yo quiero pertenecer a esa elite de gente los que dicen Señor yo quiero pertenecer a los que lo entregan todo aunque me cueste horrores impresionante todos 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 clamando al Señor es una mañana de entrega de cambio puedo sentir al Espíritu Santo sellando sellando esta palabra si 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 te va a costar y a veces vas a tener que enfrentar crisis y tormentas y problemas en el hogar y problemas en el trabajo no es Satanás no es el diablo o no es Dios que te ha soltado la mano es tú es nuestra decisión te seguiré donde sea te entrego mi vida cuerpo alma mente y espíritu Padre gracias por esta mañana Señor en los tiempos finales tú has levantado un pueblo que te cree un pueblo que te adora un pueblo que se entrega nos has usado a River como graneros en gran parte del mundo pero siento de parte tuya que viene un tiempo nuevo un tiempo de entrega absoluta no sé qué es lo que viene pero la Biblia describe en Apocalipsis que cuando estas cosas ocurran levantemos los ojos al cielo y sepamos que la venida del Señor está cerca y no sé qué es lo que viene pero lo que viene no va a ser un paseo por el parque ni nada divertido lo que viene no es el reino de Dios aquí en la tierra lo que viene no son el sueño americano cumplido lo que viene es pelea lo que viene es resistir pero bendito es aquel que tiene al Señor en su corazón y al Espíritu Santo porque tendrá victoria porque batallará y ganará porque Dios estará con él porque Dios estará con nosotros porque nos va a bendecir porque nos va a sostener y seremos como el junco que se dobla pero permanece en pie alguien tiene que adorar alguien tiene que celebrar al Señor por eso tú lo crees de verdad que lo crees no, no, no de verdad que lo crees que Dios te bendiga gente que Dios te guarde a tomar la cruz y a casa chao hasta el domingo que viene bendecido apareciste una noche de soledad abandonado y perdido te reconocí tu voz diciéndome no temas yo estoy aquí el Padre me envió por ti y me curaste las heridas me sanaste mi Jesús todas mis cargas las dejaste allí en la cruz algo tan grande no lo puedo comprender oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez oh, 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 oh eres bienvenido eres amado una y otra vez oh, 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 oh bienvenido afalls Eres amado Apareciste en una noche de soledad Abandonado y perdido te reconocí Tu voz diciéndome no temas, no estoy aquí El Padre me envió por ti Y me curaste las heridas, me sanaste mi Jesús Todas mis cargas las dejaste yo en la cruz Algo tan grande no lo puedo comprender Oigo tu dulce voz diciéndome una y otra vez Oh, eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Oh, eres bienvenido, eres amado Oh, eres bienvenido, eres amado Una y otra vez Oh, eres bienvenido, eres amado Oh, eres bienvenido, eres amado